Y también tenemos estos días la imagen de las mareas vivas. Miren, Castro Urdiales, ha sido noticia también por otro hecho más luctuoso, en este caso las mareas vivas de Castro que nos envía un espectador. Cómo se llena el puerto con la marea, la pleamar, y luego cuando se retira, baja de golpe, ¿no? Se juntan las mareas vivas de la luna nueva con las mareas equinociales de esta época del año. El resultado es que en la pleamar sube mucho más el mar y en la baja mar se retira mucho más. Ahí en el Cantábrico...